Tú quieres ser libre y yo libre al mismo tiempo Que no se pierda el romance en el proceso Así seré tuyo y tú mía en todo momento Pero a veces solo amor y a veces solo sexo Nada es perfecto, creemos que sabemos pero nada es perfecto El orden de los sucesos no debería de nunca alterar el afecto Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando huir Babilongar Babilongar Leo Hey History makes baby 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 Tú y yo, jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la tensión Y cuando salte la tensión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando huir Bebiéndolo y dejando huir Bebiéndolo y dejando huir Bebiéndolo y dejando huir Ok, ok Cuando los corazones hacen conexiones No existen condiciones Somos libres en amores Amigos o novios Igual te amo, obvio Igual te quiero, obvio Ponlo ya en tu recordatorio Si estás, está bien Y si no, también Incluso trato de cambiarnos Es de cero, no sé Ganar, no perder Te amo como sea, donde sea Como sea, cuando sea También hoy tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando huir Bebiéndolo y dejando huir Tú y yo Tú y yo Tú y yo Baby, tú y yo Baby, tú y yo Tú y yo Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Escuchando lo que te escribí Baby, tú y yo Baby Tienes par Ú得as